¡Ah, ya voy! ¡Listo! ¡Para el desafío! ¡Ay, esto estúpido! ¡Ven! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Por favor! ¡Reaccionen, muchachos! ¡Vamos, Konohamaru! ¡Ven por mí! ¡Nuestro verdadero objetivo está ahí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡El pelo de mi! ¡No se irán! ¡Esta vez no lo voy a ayudar! ¡Sí! ¡Vamos, Naruto! ¡De acuerdo, Satzay! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡No se irán! ¡Allá vamos, papá! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Hazlo, Naruto! ¡Papá! ¡Mamá! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Eso me gusta! ¡Sincronízate conmigo! ¡Allá voy, Hinata! ¡Sí! ¡Mi puerta! ¡No oye! ¡El equipo paciente está en marcha! ¡Vamos! ¡Sasuke! ¡Sakura! ¡Señora Tachini! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No, Monkichi! ¡Garuto! ¡Sakura! ¡Acabemos con esto! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Fue el favor! ¡Sukaru! ¡Sukaru! ¡Recojan las colas! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Ustedes dos! ¡Vengan aquí! ¡Ya veo! ¡Oye! ¡Hablas en serio! ¡Yusus Exit! ¡Ven a mi universo! ¡Oye! ¡Gatito! ¡¿Qué es pasando? ¡Hazte a un lado! ¡Sakura! ¡Yo también soy fuerte! ¡Vamos! ¡Sakura! ¡Sí! ¡Sesame! ¡Vamos, Sasuke! ¡Sí! ¡Sesame! ¡S chest! ¡Terminamos con esto! ¡Sat��! ¡Tres! ¡SAKU! ¡SAKU! ¡Sit! ¡SAKU! ¡SAKU! ¡Vamos por ello! ¡Sé que puedo ganar! ¡Vaya! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Equidido! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Es hora de mirarme de maldito! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Sí! ¡Lo he visto! ¡Vin! ¡Adelante! ¡Ahora de acabar conmigo! ¡Kakashi! ¡Obito! ¡Lo logramos! ¡Obito! ¡Ven safe! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Kakashi! ¡Obito! ¡Vamos! ¡Vamos, Kai! ¡Ajá voy, Kakashi! ¡Irúdora! ¡El álbum de especial en carrera! ¡Este es el poder! ¡Uy! ¡Hace tiempo que no luchábamos en equipo! ¡Vamos, ECHE! ¡Suscríbete a Kashi! ¡Hagámoslo! ¿Eh? ¡Se acabó! ¡Estilo de fuego! ¡Yup su flama de dragón! ¡Itachi! ¡Sí! ¡Este es el poder de los Uchiha! ¡Hermano! ¡Sí! ¡Sasuke! ¡Vayamos por ese coche! ¡Sí! ¡Apantelazo! ¡Sígueme! ¡Achina! ¿Eso es todo? ¡Ve lo que quieras! ¡Hagamos esto! ¡Más rápido! ¡Hacamos! ¡Hopito! ¡Eres tú como siempre! ¡Hapato! ¿Ya terminaste? ¡Ataquaremos juntos! ¡Siente el poder del Kopai! ¡Saro! ¡Lo tengo! ¡Ya! ¡Hora de moverse! ¡Hokage! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo el poder! ¡Eso te pasa! ¡Iremos con la combinación y no Shikacho! ¡Equilación! ¡Jutsu agarre de sombra! ¡Comunicación sensorial! ¡Vamos, Chanji! ¡A tu izquierda, Shikamaru! ¡De nuevo por el doble! ¡Masa humana, Tokyo! ¡Hallamos! ¡Toma esto! Ya terminé de prepararme. ¡Sí! ¡Eso es perfecto! ¡Voy a encontrar un guantale! Terminarán cuando termine. ¡Hokage! Los Jouza son los más poderosos de la ley. ¡Equipo 8! ¡Adelante! ¡Bolmita del Forno! ¡Sí, no! ¡Parásito! ¡Infestación! Se implanta en este saldo. ¡Escima! Yo no los ignoraría. ¡Vamos! ¡Triple razón! ¡Suerte! No tengo demasiadas opciones, así que te muero. ¡Combra! ¡Cierra el pico! ¡Combra! ¡Las sos cruzado! ¡Viva! ¡Incronízate conmigo, mi! ¡Con el líder de dos pelotones! ¡Encronízate conmigo! ¡Allá vamos, Temari! ¡Llegas más de Katturo! ¡Gara! ¡Un lugar de ardiente! ¡Lo haré! ¡Hagamos una colaboración, Tazori! ¡Para hacer una improvisación, estuvo bien! ¡Llegas más! ¡Llegas más! ¡No! ¡Clandidad! ¡Acabemos con esto, Kigar! ¡Las condiciones se cumplieron! ¡Por fin puedo sentir ese dolor! ¡Una sensación maravillosa! ¡Estás muerto! Llegó la hora de ingresar. Es hora de liberar el poder de Dios. Recogida. ¡Dispérsense! ¡Qué molesto! No es posible que nadie atrame. ¡Nasori! ¡Me compadezco! ¡Nasori! ¡Same! ¡Empujo un divino! ¡Nadie puede detenernos a él!